Y tenemos novedades por el caso de Joana González. Exactamente, esta mujer que estaba desaparecida desde el 21 de mayo y se la encontró lamentablemente desmembrada en una laguna acá, en la provincia del Chacó. Pero hay novedades con respecto al caso y está nuestro compañero Guillermo Arrieta. Te escuchamos, Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Se quiera a toda la audiencia. Exactamente, porque en las últimas horas se confirmó un dato que la Fiscalía estaba esperando y mucho. Y tiene que ver con un cotejo de ADN que se practicó sobre manchas de sangre que habían sido halladas en el baño de Mario Barrientos. Mario Barrientos es el único detenido por este hecho tremendo que, recordemos, impactó a la opinión pública en junio de este año. Bueno, esta joven estuvo 10 días desaparecida, fue hallada por parte en Villa Seitor, en la laguna de Villa Seitor. A partir de allí la investigación y los datos principales condujeron a Mario Barrientos porque a él se lo registró en cámaras de seguridad arrojando bolsas en esta laguna. Bultos negros sacando de su casa y luego arrojándolas en la laguna donde finalmente apareció esta joven desmembrada. Bueno, luego de este hallazgo de las partes de esta joven se realizó un allanamiento, un segundo allanamiento en la vivienda de Mario Barrientos. Y en el baño de su departamento se habían descubierto manchas de sangre, ¿no? Bueno, allí los peritos trabajaron, extrajeron muestras de estas manchas de sangre y las cotejaron con el perfil genético de esta joven. Finalmente ese cotejo vio positivo, es decir, la sangre hallada en el baño de Mario Barrientos es de Joana González. Esto refuerza la hipótesis que ya tenía la fiscalía de que, por un lado, Joana González fue asesinada el mismo día que desapareció, que fue el 21 de junio, si mal no recuerdo la fecha. Y, por otra parte, refuerza la otra hipótesis que tenía la fiscalía es que Joana González fue desmembrada en ese baño por parte de Mario Barrientos. Así es que se confirma, bueno, esta principal hipótesis que tenía la fiscalía y se complica, obviamente, la situación procesal de Barrientos. De Mario Guille nos dicen acá que fue desaparecida, que se le anunció desaparecida Joana, en lo que fue ese famoso cruce del triángulo acá en la provincia del Chaco, y que posterior a eso también hubo tanto una resolución judicial en la cual se indicaba como presunto autor a Barrientos, y esto que fue también un caso de prófugo, de encontrarse casi perseguido por la justicia, por la policía, sí, encontraron corrientes. Sí, exactamente, él estuvo prófugo durante casi todo un fin de semana, fallado en corrientes con unas heridas, un falso intento de suicidio que simuló él, unas heridas muy leves en sus muñecas, se presentó, fue encontrado así por la policía correntina, y a partir de allí quedó inmediatamente detenido. Después, bueno, su estrategia defensiva fue un poco la de hacerse pasar por loco. Finalmente, bueno, los primeros informes que se hicieron, hablaban de que él era muy consciente de lo que había hecho, era muy consciente de todos sus actos, y quedó allí con una presión preventiva que todavía se mantiene, ¿no? Pero este resultado de ADN, reitero, es de suma importancia, porque ya te diría, no he hablado con la fiscal, la doctora Anelia Velázquez, pero yo me animaría a decir a que está prácticamente cerrado este caso, y en condiciones, ¿por qué no?, de ser elevado a juicio. Guille, ¿cuál sería la condena si esto se diera así? Bueno, estamos hablando de una prisión perpetua. En caso de que finalmente sea condenado, esto va a ir a juicio por jurado, probablemente la pena por el homicidio y las agravantes que pesan sobre barrientos, hablo de una pena a prisión perpetua. No hay otra alternativa. Habrá que ver, no sé si hay alguna línea investigativa en su momento, la fiscal Anelia Velázquez no lo descartó, pero habría que ver si investigan o no la participación de otras personas. Esto podría ser, obviamente, y en caso de que esto exista, la investigación va a continuar seguramente por algunos meses más. Respecto a la investigación, Guille, ¿se puede llegar a allanar nuevamente el domicilio de barrientos? La verdad que no te sabría decir. Es una decisión que lo tendrá que tomar la fiscal. Se allanó creo que dos o tres veces el domicilio. Probablemente, no sé si habrá interés en tratar de determinar en detalle cómo fue el desmembramiento de esta joven. Me parece que eso ya estaría cerrado, no hay mucho más por discutir. No hay más dudas, porque la joven, hay testigos que la ven en el lugar, que la ven ingresar, luego que lo ven a barrientos sucio, a barrientos se lo ve sacando bolsas de su departamento y arrojándolas en la laguna, y ahora estas pruebas de manchas de sangre de Joana en el baño de barrientos. Es decir, como que la historia cierra con pruebas aparte irrefutables, ¿no? Porque no se puede refutar las cámaras de seguridad, no se puede refutar un cotejo de ADN, más que por ahí atacar las testimoniales, pero la verdad que la historia cierra como para decir Mario Barrientos asesinó a Joana González. Exactamente. Así que bueno, ahora quedará escuchar la palabra de la fiscal Nelia Velásquez para que diga cómo van a seguir los pasos procesales, ¿no? Para finalmente determinar este inicio de juicio, seguramente para Mario Barrientos. Un caso que fue muy rápido en su desenlace para determinar que finalmente Mario Barrientos fue quien asesinó consciente a Joana González. Sin duda, sin duda. Yo creo que la fiscalía con esta prueba ya estaría entrando, ¿no? En la clausura de la investigación, excepto, reitero, que haya alguna otra línea investigativa que busque a más partícipes o presuntos partícipes que hayan colaborado de alguna u otra forma con el asesino, ¿no? Guille, un breve repaso y ya la última. Sabemos que estás también trabajando intensamente. Es que por ahora Mario Barrientos no declaró en ningún momento, pese a que se fue llamado reiteradas veces. No, no, no. Presto declaración, por lo menos información que yo tenga. Él solo escuchó la imputación, se atuvo a declarar, después intentó, ¿no?, esa estrategia de hacerse pasar por inimputable, que no le salió, y a partir de allí quedó detenido. Detenido, además con un perfil psicológico bastante perturbador, ¿no? En su momento se había filtrado algunos datos de lo que los psicólogos decían de él, del perfil que tiene él, que no es de una persona normal, no al punto de ser inimputable, pero sí con un perfil bastante sádico, si se quiere, en su actuar y en lo que se pudo investigar. Así que, bueno, seguramente todo eso se tendrá en cuenta a la hora del juicio por jurado. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias por toda esta información. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí entonces escuchamos a nuestro compañero, Guillermo Arrieta, él es abogado y periodista de Norte Grande Federal, quien nos brindó esta primicia. La sangre encontrada en el baño de Mario Barrientos finalmente es de Joana González. Exactamente. Ella desapareció el 21 de mayo del 2024. Él fue detenido 10 días después en un TME operativo policial, en el cual había sido prófugo, estuvo en Barranqueras en su momento, hubo un efectivo policial. Un amplio recorrido hizo. Exactamente. Después fue detenido en Corrientes, cerca de lo que es el Parque Mitre, allí con varias heridas en su cuerpo. Y bueno, fue detenido, fue trasladado ya a principio de junio a la ciudad de Resistencia. Y ahora sí, con este hallazgo, prácticamente el caso está cerrado, bien lo decía nuestro compañero Guille. Con respecto a esto, las sangres de Joana la habría asesinado allí, en el baño, y luego habría arrojado su cuerpo en la laguna que están viendo ustedes en imágenes. Noticia importantísima y en desarrollo y primicia. De Norte Grande Federal, la sangre en el baño de Barrio Barrientos, era de Joana González y del caso estaría culminado y para elevarse a juicio.